Vámonos rápidamente para la organización Betacas, Juanito, Borrego, Chatito, Mariposa, hoy A ritmo de huaracha, a ritmo de cumbia, a ritmo de descarga Vámonos que lanzan sus bonitos acordeones, es una cumbia, a ritmo de descarga Omar, Chatito, ahora mi gente Callejón, Puro 57 Y si estás en la sintonía de la gozadera ¡Venga Patito! ¡Oye! Sinsación Caney Vamos a bailar en el Olímpico En el 27 aniversario Le sonido la conga Sinsación Caney ¡Venga sabroso! Una vez más con el chaparro de la colonial sol 10 de diciembre, Calle 9, todo gratis ¡El Padrino! La grandeza del barrio Sonido Excalibur Ese pelón Que le ponte el sabor Mele López Clarita de Flores ¡Bienvenidos! ¡Ajá! ¡Qué álbumle ya llegaron ya para el sal de hoy! ¡Salud para mi compañero Rovoto! ¡Salsa se lleva! ¡Simonalo! ¡Hoy tengo ganas de tomar! ¡El Acapulco! ¡Sinsación Caney ¡La Cumbia! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Díselo Padrino! ¡Abel! ¡El Peña! ¡Puro Cuatro Vientos! ¡Dicen! ¡Venga sabroso! ¡Díselo Padrino! ¡La Padrino Manía! ¡El Padrino! ¡El Padrino! ¡El Padrino! ¡Sinsación Caney! ¡Todo mi gente de Lago Valle! ¡Pura Pensil! ¡Supacabras y el Huesitos! ¡La niña que baila bonito y su papá! ¡Organización SC! ¡Samurai Coqueros! ¡Desde Texcoco! ¡Los Jueros! ¡Venga los Jueros! ¡Solito los Jueros! ¡Venga los Jueros! ¡Ajá! ¡Toda la gente de Sonido Winnie! ¡Díselo! ¡Toda la organización! ¡Apocera noche! ¡Colonia Centro! ¡Monstruos! ¡Travieso! ¡Jungo Donnie Boy! ¡Jéssica siempre con el Padrino! ¡Venga los Blaunas! ¡Zona Roja desde Neugalpa! ¡La Facultad Criminal! ¡La combinación perfecta! ¡Con el que rompen las reglas! ¡Sensación Cane! ¡Sensación Cane! ¡Ahí me los saludos! ¡Mi compadre Che Lorson! ¡Y el oso Félix Perea! ¡Páiganse las hojas mijo! ¡Mi compadre Chavo Arreyes y el Gordo! ¡Puro Padrote! ¡Puro Martín Salsera! ¡Sensación Cane! ¡Ajá! ¡Venga los vuelos! ¡Díselo! ¡Otra vez! ¡A la manera y al estilo! ¡Sensación Cane! ¡De la Padrino Manía! ¡Déjanos a pronto! ¡Ahí está con la voz del Padrino para! ¡Toda mi gente! ¡Aza Santa Marta! ¡De parte de José Ángel! ¡El Moreno! ¡Ese en Nueva York! ¡Para Alberto! ¡Ese quebrado y plácido! ¡A adictos y operadores! ¡A sensación Cane! ¡Miriam Nespitosa! ¡La señora Naceli de esposa, el señor Carlos! ¡Abraico! ¡Ese Miguel Asparo! ¡Bienvenidos! ¡Está bonito! ¡El Padrino sin Saciúm Cane! ¡Venga Padrino! ¡Ajá! ¡Ahora! Ahí está el frijol y la banda burra Peñón de los baños Ya llegó Venancio La doble B Venancio Villegas Luisito Chino Freddy Lalo B90 Bola Santanero el Cubano Por Crazy B Se va Vamos a ver Todos los bachitos Trece Chese Dani mi gente de San Josecito del Sabor Y aparecen de hoy Con su padrino de corazón Ya llegó Mejado el Charro Mix Desde Chimalhuacá Charro Mix Le faltaron los llaveros Bienvenidos Ahora Vamos Otra vez Vengan señores Vengan señores Suéltala Ese marianito Salcero Pelón Olaf Isaac Como Otra vez Padrino Banda Esa es la música A la manera y al estilo De la Padrino Manía La Padrino Manía Sensación Caneris Esa güerida de los ramos Sandy Bonita y la chica Soy Yugi Bienvenidos Toda la tropica andén de radio Hoy es el aniversario del señor Pedro Perea Sonido de la conga 7, 14, 21 Guitarras Como quien Tema de presión Todos los trilocos de la salsa Capay Pachitos 13 Todos los concaguas Ninguno Pedro Rodríguez La, 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 la gozadera Oscar Martínez Organización Spermins Santa Marta Canita Llego Meijado San Josecito del Sabor Ya llegó ya presente hoy Oscar Márquez MC2 Bienvenidos Rinconso Nidero Rinconso Nidero Y la excelencia Ville Miranda Bienvenidos ¡Ajá! Salva para ese chaparro y su hijo Charlie Súper Gérmenes Mi gente de Tenduluga Bana de Chimalhuaca Moro Pelón Sonido de Yombe Siempre con quien ¡Sensación Camel! ¡Seguro! Todos los choclos OTC También Chetos Camarón Yesi Pico Chulo Longa Demi Alejandra Angie Chicharrito Winner Hidalgo Presente hoy Señor Carlos Y su esposa La señora Araceli Bienvenidos Amos de la noche Sonido Dicef Caribe Los reyes De la vida loca Dicef Caribe Dicef Caribe Súper Gérmenes ¡Suspera! El Padrino Organización de relojos Choma La gente de Juchiteper Se va Súpera Gracias por ver el video.